mi querido César, al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de los últimos dos libros, sobre todo de referencia, por cierto, su lista de libros debe de estar a su alcance, al alcance de usted, pero sobre todo estos últimos dos libros por el personaje García Luna, el señor de la muerte, y las damas del poder que sigue como primer lugar de ventas en muchas de las librerías y de las tiendas de autoservicio en donde está ya disponible las damas del poder. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Vicente, pues mira, entre serio, divertido, no sé si llorar con Jairo, con el abogado Gutiérrez Pliego, tenemos una agencia que va a controlar las drogas que no controla, una mujer que está secuestrada en su país pero no está secuestrada, que casi llora, tenemos un general que no es general, ¿qué país tenemos? Y tenemos primeras damas, mira, que nunca fueron damas, así que ¿qué país tenemos? ¡Qué fuerte! Vicente, la verdad es eso, lo que yo digo, estas mujeres fueron otra cosa, otra cosa, y de damas pues solo el título que les dio la presidencia de la república, pero pues mejor me pongo a llorar con Jairo y viendo que hace Chayito, que en aquel edificio que tú dices, pues seguramente era de Carlos Ahumada Kurtz. Pues déjame recordar la dirección y sacamos cuentas, oye Paco, el presidente Andrés Daniel López Obrador, ¿no tendrás Sigrid cuando habla de Calderón? Miren al campeón que pone mensajes en Twitter, dijo en la mañanera, creo que por ahí vamos abriendo camino para dejar la víbora chillando Paco, échalo Sigrid. ¿A ver, pon una gráfica de desigualdad, la tengo en el libro, también es de Esquivel, a ver ponla, ponla, porque eso es muy importante, porque hay una relación estrecha entre desigualdad y violencia. Existe una relación. Bueno, aquí Cedillo bajó 31%. Fox se mantuvo, subió muy poquito, muy poquito, 1.6. Miren el campeón. Se pone los mensajes en Twitter, cuestionando. Nada más termino. Miren, 60, Diceo Peña. Y miren cómo nos los dejó. Nos costó muchísimo aquí. Muchas fatigas. Mantener esto. Que no subiera. Y empezó poquito aquí, en el 21 y al 22. Y lo que llevamos de acuerdo a nuestro pronóstico es menor. Y yo es. Puede el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dice sus verdades a Felipe Calderón. Por cierto, también hoy en La Mainera el presidente mencionó que hace poco se enteró de la detención de un personaje vinculado a Genaro García Luna, que es un asunto que atiende la Fiscalía General, pero que hace poco se enteró en redes de una detención de alguien vinculado a la ex superpolicía de Felipe Calderón. A esto súmale, Paco, una denuncia que se hace y que dijo el presidente iba a investigar de un personaje que era del círculo de García Luna y que presuntamente habría sido contratado por el gobierno de Tlaxcala. Así que, como nunca presente García Luna y Felipe Calderón en la vida pública de nuestro país, Paco. No, Vicente, y estarán por ahí, estarán un buen rato por ahí. Es decir, García Luna había creado una estructura impresionante. Yo, por ejemplo, te había dicho reciente que uno de los retos de la maestra Delfina Gómez Álvarez es desechar toda la estructura que dejó García Luna. Es de él, sí, claro, esa estructura de seguridad pública del Estado de México la impuso Maribel Cervantes Guerrero, que era una de las manos derecha e izquierda, sombra de Genaro García Luna. Y mira, de Felipe fue un cínico, un vulgar y un ladrón. Hay que ver que en su sexenio sí bajó la pobreza de su familia, primos, hermanos, hermana, los primos, hermanos de Margarita, los hermanos de Margarita, las sobrinas de Margarita. Sí, fue un sexenio, pero este vulgar, vulgar y corriente. Pero la cuestión es qué podemos esperar de Felipe Calderón y Nojosa? Qué podemos esperar de Margarita Sabana Gómez del Campo? Nada, Vicente, lo que vamos a ver en los siguientes meses o personajes como Rosario Robles, que haría bien en decirnos a dónde están los cinco mil millones de pesos, a dónde quedan toda la estafa maestra, dice bien Jairo. A dónde está toda la estafa, el dinero de la estafa maestra? Recuerda, no solo fue la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue dinero también que se sacó de la Secretaría de Desarrollo Social para combatir la pobreza y la desigualdad. Así que vamos a ver en los próximos meses ya muy acentuados la presencia de Felipe Calderón, de Margarita Zavala y de personajes indeseables como la Chayito, que de aquella lideresa que empezó en su época y lideresa social y sindical. Ya no es nada, Vicente. Así que vamos a ver el cinismo pleno en la medida que se acerque en la campaña presidencial, Vicente. Oye, Paco, a ver, haz un esfuerzo, maestro, a ver si te suena este nombre, porque lo estaba buscando mientras te planteaba el tema de un personaje cercano a García Luna que presuntamente integra ya el equipo de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuella. Se llama Ángel Gilberto Zamora. Te sonará el nombre Ángel Gilberto Zamora, exdirector de logística de Genaro García Luna. Y es que hacen este planteamiento. En la mañanera el presidente admite que no tiene información sobre la denuncia que mencionó este corresponsal. Se comprometió a investigar qué está pasando con este presunto nombramiento de Ángel Gilberto Zamora, exdirector de logística de García Luna, que habría sido nombrado como nuevo encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Estatal del gobierno de la morenista Lorena Cuellar en Tlaxcala. Bueno, no es planteamiento de sin censura, no es planteamiento de Vicente Serrano, pero claro que hace ruido en la mañanera. ¿No te suena, Paco, de casualidad? Ojalá que lo investigue. Mira, yo tenía su nombre, es un michoacano, pero mentiría si te digo ahorita que me suena. Lo voy a investigar, debo tenerlo en mis archivos. Ni siquiera escuché la mañanera, te confieso, andaba en la promoción del libro, pero sé que es un michoacano y lo que puedo decir es mejor lo voy a investigar antes de que hable una tontería que no tiene nada que ver con el caso, así que mejor lo checo, Vicente. Claro que sí, vamos a estar al pendiente, Paco. Mi querido maestro Jairo Calixto Albarrán, no sé si viste la pantalla.